Saludos a todos los paisas que vagan por la internet. Aquí reportándose el rapsta, mejor conocido como otro gamer lo que hendieron más, trayéndoles otro vídeo para matar el tiempo. Bueno, seguramente ya conoces este bloque de animación infantil. Muchos saben su origen, otros no, y bueno, al toparme con dos vídeos donde hablan de la historia de dicho bloque, desde sus bloques antecesores, decidí enfocarme únicamente a hablar del origen del canal 11.2, complementando un poco de información, así que hablaremos de lo que fue el canal desde sus inicios hasta la actualidad. Váyanse por las botanas y bebida de su preferencia, asegúrense de terminar sus deberes, una vez de que se cercioren de que todo está groovy, acomodense por donde se les de su chingada gana, en lo que yo estoy agregando ese relleno supercalifragilístico espiralidoso, y dejando todo ese desmadre atrás, procederé a ir directamente al grano para comenzar con la faena de las niñas y los niños. El canal como tal, iniciaría como una señal con dos horas de retrazo de la señal original del 11, en el primer trimestre de 2012. Se decía que después de ese periodo de pruebas, se transmitirían producciones originales de antaño del canal 11, o bueno, es lo que me llegaron a comentar. El 30 de noviembre de ese mismo año, se cambió la programación del subcanal 11.2, dividida en dos. La mitad de la programación estaba representada por el bloque de 11 niños, y la segunda estaba conformada por el extinto bloque de central 11, emitiéndose las 24 horas del día. Todo lo que se emitía en dichos bloques se podía ver en la ya mencionada señal, la cual parece que en un principio estaba dividida en bloques de 8 horas. El canal era considerado como una señal alterna a las comerciales, siendo que se llegó a considerar competencia directa hacia los canales secundarios de estas dos empresas, incluso había gente que afirmaba que la programación del 11.2 era mucho mejor que la del 5 y el 7, ya que había una mayor variedad de programas, entre todos los bloques que se emitían. Sin embargo, esta señal no estaba disponible en todo el país, por lo que únicamente se podía ver en el Valle de México, y no como un subcanal de la en ese entonces organización promotor de medios audiovisuales, hoy conocido como el sistema público de radiodifusión. Todo lo que se miraba en 11 niños y central 11, se podía ver en dicho canal, programas como Hi-Fi, 31 Minutos, Mr. Melker, Sean el Cordero, El Mundo de Big Man, Historias Horribles, Grande y Pequeño, Pie Rojo, entre otros programas de 11 niños que se podían ver en ese canal. Cabe destacar que este bloque se dividía en dos, ya que había una flanja que también se emitía dentro de 11 niños llamada Mio, que era de programación para preescolares. Por parte de Central 11, programas como el bloque de vídeos musicales, los conciertos llamados especiales musicales de Central 11, las series licenciadas como Calfish, Academia de Baile, Made, entre otras, se podían ver en dicho canal. En 2014, debido a las reformas en telecomunicaciones realizadas en el sexenio del copete espenamiento, se hizo obligatorio que todos los sistemas de televisión de paga, debían de transmitir los canales de carácter cultural, lo que ocasionó que la señal del 11.2 se pudiera ver en todo el país gracias a las cableras, especialmente a las que tienen mayor cobertura en el país. La programación se mantuvo así, un buen rato, hasta que en el primer semestre del 2015, específicamente en agosto, se comenzaría a transmitir un promocional en el cual se daba a conocer que el canal 11.2 se relanzaría al igual que el bloque en el 11. Así fue que el 24 de agosto, se eliminaría la programación de Central 11, renovando hasta cierto punto las gráficas, ya que aún se usaban algunas de la etapa pasada del bloque, y únicamente transmitirían de 6 de la mañana hasta la medianoche. A esta nueva etapa, se renovaría todo, y ahora los presentadores son unas marionetas estilo Puppets, las cuales llevan el nombre de Alan y Staff, a los cuales se le sumaría Lucy, y posteriormente Memo y Nora, e IPN 9000, y al final Lupita, esto con el paso de los años. Todo lo que se emitía dentro del canal, aún seguía emitiéndose, aunque tal vez unas que otras series saldrían del aire para ser renovadas constantemente cada año como suele acostumbrarse a hacer. Como curiosidad, el logo en pantalla en la etapa anterior nunca se mostraba durante las emisiones de los programas, y de igual modo, en los primeros meses de la etapa 11 niños al full, tampoco se mostraba dicho logo, hasta un tiempo después de que se comenzó a mostrar el logo de color azul, durante los programas y en los comerciales. Así se mantuvo hasta 2019, donde se cambiaría de color al rojo, siendo que este logo solo se mostraría en las transmisiones de los programas únicamente. Así como la programación del bloque cambiaba, la programación del canal también se actualizaba, como se sigue haciendo hoy en día. En 2020, la señal se cambió de nombre a 11 niñas y niños, para ser más inclusiva, y no hacer pensar que solo iría dirigido su audiencia para los niños. Debido a la pandemia ocasionada por el virus de mierda, se ocuparía la señal del 11.2 para el programa de Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública, y siendo retransmitida en el 34.2 del Establo de México, y en algunos puntos del país por Televisa y TV Azteca. En un principio, la señal únicamente se emitía desde las 7 hasta las 4 de la tarde, y después de eso la programación volvería a la normalidad, hasta que el ciclo escolar de 2020 a 2021, la señal volvería a ser ocupada para las clases de nivel preescolar y primaria, todos los días desde las 6 hasta las 12 de la noche, y siendo retransmitida por el 5.2, el 40.2 y el 10.2 en la sed de Mierdex o el Defectuoso, y en algunos estados en el 7.3 o 7.5. Durante el inicio del ciclo escolar 2020 a 2021, el canal pasaría a emitir de 7 a 12 la programación de Aprende en Casa, desplazando la programación habitual del canal, y siendo retransmitido por Televisa, Televisión Azteca, Imagen Televisión, Grupo Multimedios, y algunas señales locales, al igual que en otras señales de canales públicos. Durante los días inabliers, se emiten producciones infantiles del 11 entre otros, siendo en las vacaciones de diciembre cuando se reestablecería su programación normal del canal, y terminando estas, se volvería a emitir Aprende en Casa, aunque en las vacaciones de Semana Santa, la señal no se reestableció, siguió como si nada, y cuando terminó el ciclo escolar, la señal se reestablecería como si nada hubiera pasado, aunque extrañamente, en las mañanas se retomaría la programación de Aprende en Casa, volviendo a tomar la señal en el ciclo escolar 2021 a 2022. Hay un rumor de que la SEP solicitaría un canal de televisión al gobierno, en el cual multiplexearían para emitir el contenido de Aprende en Casa desde preescolar hasta educación media superior, pero de ahí no supe nada más. Más que no dependerían de las otras televisoras en algunos estados. También la pandemia, causaría un atrazo en el lanzamiento de un nuevo subcanal del 11, el cual se sabe que llevara por nombre mente abierta, y se especula que lo que se llegara a emitir serían programas de carácter cultural y educativo, pero no se sabe nada más. Y pues bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Se les agradece a todas las personas que se quedaron a guachar el vídeo de inicio a fin. Y pues ya se la sábanas gente, aquí no más pasando por esa aportación voluntaria que no afecte su fe de inicio al igual que su economía, pidiéndolo por la derecha porque todo lo que da se te regresa por 7. Así que hazme valer suscribiéndote a estos canales, sígueme en Dailymotion, en esta cosa morada, y apoya al canal desde un peso mexa, o si lo prefieres, con el token bat que se obtiene navegando con Brave Browser. El próximo capítulo será de HiTV, y después, el remake del vídeo de los raperos latinos que ya no están entre nosotros. Y pues me despido, no sin antes desearles lo mejor a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.